En el rincón del amor, y perseguimos estrellas que el tiempo se las llevó Secretos que nadie ve, secretos de la ilusión Secretos que hizo daño, secretos de ir corazón Todos tenemos secretos que no podemos decir Todos tuvimos un sueño que no pudimos vivir Todos tenemos recuerdos que no podemos contar